Se conoció el nuevo romance de Jean-Philippe Creighton con esta famosa. ¿Quién es? En una impactante revelación realizada por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa de TV más Sígueme, se ha dado a conocer que el reconocido conductor Jean-Philippe Creighton estaría empezando un nuevo romance con una reconocida famosa y dio detalles. La noticia ha causado revuelo en Farandulandia, especialmente después de la ruptura de Jean-Philippe Creighton con Pamela Díaz en 2023. Según lo que contó Gutiérrez en Zona de Estrellas, Jean-Philippe Creighton estaría saliendo con la espanelista Laura Prieto. La periodista precisó que el animador y la famosa se conocen desde su participación en el programa Calle 7, lo que ha facilitado el acercamiento entre los dos. A pesar de que la periodista aclaró que no se trata de una unión formal, sino más bien de un romance incipiente, se ha podido observar a la pareja muy cercana en diferentes ocasiones. Desde entonces, el conductor ha estado involucrado en distintos proyectos televisivos, mientras que Prieto ha continuado su carrera como panelista y figura pública. Por su parte, Gutiérrez se encontraba soltera al momento de revelar esta información, compartiendo su estado civil con sus seguidores en redes sociales. El futuro de esta nueva unión entre Jean-Philippe Creighton y Laura Prieto es incierto, pero sin duda ha generado gran expectación entre los seguidores de ambos personajes de la televisión chilena. Gracias.